¿Qué es lo que se ha estudiado en Ingeniería Industrial? Actualmente estoy estudiando Ingeniería Industrial. Estoy en quinto año, me están quedando algunas materias, así que la idea sería recibirme pronto. Bueno, a nosotros nos tocó una startup de acá de la ciudad de Sunchales, relacionada con la nanotecnología, que bueno, lo que están tratando de ver es en qué mercados se podría implementar cierto equipamiento que están desarrollando. Lo que bueno, ahora estamos tratando de buscar información acerca de qué viabilidad hay en el mundo, dónde se está utilizando y poder implementarlo el día de mañana. Lo que me parece sumamente interesante del programa es que todos estamos estudiando diferentes carreras y tenemos diferentes puntos de vista.